Hola, buenos días. Estamos yendo rumbo a la playa Hollywood, acá en Florida. Quería grabar un poco para mostrarles. Empezó un poco, empezó lloviendo, la verdad. Anoche ha sido muy, muy fuerte la lluvia. Y esperando que pare de llover para poder correr. Así que les iré mostrando un poco de imágenes, un poco de música también. Ahí voy. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, yo les comentaba que estaba esperando que la lluvia bajara, pero está ahora más fuerte. Así que apenas pueda bajar del carro les voy a poder mostrar un poco más. Porque oscureció y empeoró la lluvia. Así que hay que esperar un poco que baje la lluvia, como es normal acá en Florida. Y apenas bajé la lluvia les voy a ir mostrando un poco de imágenes para que conozcan. Por ahora voy a estacionar donde encuentre espacio. Bueno, ya estaba lista para hacer ejercicio. Así que no hay de otra. Vamos a buscar sitio. Miren, un carro en contra. Lo cual es súper raro. Sí, sí, súper raro. No sé de haber dado cuenta que está en contra. Espero que termine de llover pronto. Para poder mostrarles un poco de imágenes acá de la playa. Vamos a seguir escuchando música. Está pero fuerte, fuerte, fuerte. Vamos a ver si encuentro.